En primer lugar, les agradezco mucho la presencia a todos ustedes a esta semana del trigo que se inicia hoy acá en Pergamino, impulsada por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, Argentrigo y acompañada por INTA. Bueno, es un placer tenernos acá, nosotros todos los años normalmente hacemos una serie de reuniones técnicas sobre el cultivo de trigo, el año pasado hicimos unas cuantas y este año le agregamos, digamos, la novedad que a través del acompañamiento de las instituciones provinciales y nacionales vamos a tener un aspecto que tiene que ver con la retrospectiva y la prospectiva en cuanto al mercado y también en cuanto a las posibilidades. A todas estas cuestiones nosotros normalmente le agregamos lo que tiene que ver con la tecnología y la sustentabilidad. Agradezco la presencia del director regional del Centro Regional de Buenos Aires Norte, el doctor Renan Trevino, que hoy nos acompaña, y a todas las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Provincia y de la Nación, algunas que tienen que llegar. Y bueno, le doy la palabra a Miguel Tesanos Pinto, que va a anunciar un poquito de qué se trata y cuál es la iniciativa del Ministerio. Muchas gracias.